Bueno, pues estamos aquí en otro hands-on en video más de Willow. ¡Eh! ¡Hans-on en video! ¡Otro! ¡Otro! ¡El octavo de la noche! Hay que ponernos de pie, amigo, y aplaudir. Pero nadie te está viendo. Pero nadie te está viendo, es audio. Está bien, pues. Estoy aquí con el buen Yoshi. Hola, ¿qué tal? Alias Pablo Paillés. Soy el embajador de Netflix. Así es. En México. No. No, no es cierto. Con el buen Feri17. Hola, yo soy embajador de mi Twitter aquí en México. Así es, yo soy Yuroboros y esto es el hands-on en video de Netflix. El embajador de MIVE. Vamos a... Aquí ya metí mis datos de usuario que ustedes no pueden ver afortunadamente. En la pantalla... Bueno, lo que estaban viendo era... Uro en el Gamepad tenía todo el acceso al control. Y ahorita ya está mirroreadada la pantalla en las dos pantallas. Aquí se ve exactamente igual. Vamos a ponerle Netflix. Aquí en el Gamepad puedo moverlo. Tal vez no. Sí. Sí, sí lo puedo mover. Pero es con los controles, ¿no? No sirve... No es táctil este rollo. Sí, no es touch. Ah, no, sí, sí es touch, pero solo cuando tocas. A ver. Supongo que es para que puedas usar los dedos. Yo, sí. Pero no, 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 guácale. Vamos a ver qué más hay. Sube. Vamos a ver The Office. Vistas recientemente, mejores 10 para Jorge, populares en Netflix. Bastante cool. Favoritos de tus amigos. Es muy parecida a la interfaz que usa Wii. Lo que he visto, lo que he visto Carmine. Lo que he visto, el buen Lalo, que pueden ver ahí. Lo que he visto en Atomix. El Grinch. Mira, ya tienen 30 días de noche. Así es. Me vean todos los ángeles. Esta es una amiga. Y las damas de TV. Películas con mujeres como protagonistas. Todo esto lo están controlando. En mi control, ¿no? En mi control veo. Ajá. En mi control veo exactamente lo que se ve en la pantalla. Solo que tiene una barrita extra abajo. Que me permite como picarle aquí a buscar, por ejemplo. O irme a la sección de solo para niños. Ajá. Es como las opciones que generalmente tendría ser. Exactamente. ¡Guau! No había visto eso. Miren. Le voy a mostrar. Pon Bob Esponja. Bob Esponja. Vamos a poner Bob Esponja. Deberían tener Flapjack. Rippet Pants. Aquí obviamente en la pantalla. Lo que estoy viendo es un pequeño extracto del capítulo. Una sinopsis. Sí, es una pequeña sinopsis. Bob Esponja. Se alarde de su talento para soplar burbujas. Arena a mejillitas. Mejillas. O sea, arenita. Así es. Aquí pueden ponerle subtítulos, el audio, modificarlo. Todo esto es en el control. O pueden verlo directamente en el Gamepad. Que es lo que está pasando. Y ahorita lo puedes mandar a... Que no está pasando. Que de hecho no lo está mandando por alguna razón. Debe ser un rayo de la capturadora. Ustedes seguramente lo están viendo negro. Entonces vamos a regresarnos. Qué extraño. Estuvo un poco raro. Bueno, vamos a regresarnos. Puede ser que Netflix tenga un sistema turbo avanzado de seguridad para que no... Ah, claro. Es por el... Para que no captures el... Es por el HDMI. Seguro está protegida la señal de alta definición. Sí, tienen toda la razón. Por eso no les podemos mostrar nada. Sistema de protección de Netflix. Estuvo muy profesional eso. Nos la aplicaron. Nos la aplicaron, ahora sí. Pues básicamente esto es Netflix para Wii U. Pueden buscar... Está bastante cómodo, ¿no? Vamos a buscar algo, por ejemplo. Vamos a buscar... Atomics Live. Atomics Live. No, Mad Men. Vamos a buscar Mad Men. Y le damos... Ahí está. Ahí está, ya salió Mad Men. Muy bien. Muy cool, Mad Men. Y... Oh, perdónenme. Ahí está. Aquí puedes ver las temporadas desde el... Igual. Exacto. Capítulos. Yo ya vi todo. Soy un atascado. Temporada 4. ¿Cuál es tu personal favorito? ¿La chica? No, la chica no. Hace rato que le pusiste play, ya como que lo... No, pero se va la señal. Mira, vamos a volver a intentar. Se pone el primer capítulo de Mad Men. Vean, Mad Men es una muy buena serie. A ver, ahí está saliendo. Y... Acaba de rebotar. Ahí ya nos rebotó. Así es, ahí ya nos rebotó. Muy bien. Muy bien, Netflix. Nos derrotaste esta vez. Ganaste esta vez, Netflix. Netflix. Pero tenemos Artemio. Oye, vas a ver al rato con Artemio. Uy, por un puñado de dólares. Qué chido. Kill Bill, Kill Bill. Sí, la playa. La música está bien buena. Equilibrium. Vean Equilibrium. No vean Jackie Brown. Es la peor película de Tarantino. No es cierto. Sí, es la peor. Pero al ser de Tarantino, entonces no es tan mala. No, no. Aquí no están viendo, pero desde el Gamepad puedo calificar las películas. Eso está bastante cool. Sí. No, creo que es lo único que puedo hacer. Acción y aventura. La playa. La playa está chida. Sí. Me gusta. Kikas, no la he visto. Está cool. No, no está tan buena. No, se cae, se cae. Empieza bien. Scorpion, la verdad, no me gustó tanto. Y a mí tampoco, pero... La verdad, mil veces me acuerdo del cómic. Ah, está. Uy, güey, ya está invasión. Pero no, se llamaba Starship Troopers. Starship Troopers. Sí, es. Awesome. Entonces nos vamos a quedar viendo Netflix en Wii U todo el día. De hecho, me lo voy a llevar en el control. Está bastante cool que lo puedes mandar al control y puedes verlo. O sea, en teoría, si tienes una tele, alguien puede ver Netflix con el Wii U y otra persona podría ver Netflix en la tele con otra consola, ¿no? Exacto. Con un Wii, por ejemplo. O podrían estar viendo cualquier otra cosa en la televisión. Exactamente. Y ustedes viendo Netflix en su Gamepad, ¿no? Está bastante cool. O podrían poner un juego y mejor dicen así el Wii U, ¿no? Callate, Fer. Pueden ver los capítulos. Básicamente, esta es la experiencia de Netflix en Wii U. Esperamos que les haya gustado este hands-on en el video. Muy pronto habrá más. Cuídense mucho. Los queremos. Los queremos. Hasta la próxima. Yo soy Uroboros. Yo soy... ¿Quién soy? Soy Pablo. ¿Quién es Pablo? Ajá. Y yo soy Fer. Deciso séptimo. Sí. Hasta la próxima. Bye, bye. Yo soy...